Llama la atención que un hombre que ya ha dado la vuelta al mundo, que es el hombre de moda, que ha ganado mucho dinero, pues que se podía dedicar a negocios con otros que se embarcaran. Pero no, toma la decisión, embarca a sus tres hermanos, se endeuda. Es decir, era un hombre cuya forma de vida es la inseguridad. Él se encontraba cómodo en esa situación. Y yo creo que es la razón fundamental la que le hace volver a embarcarse.